Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se quedó nadie sin cama durante la época de COVID-19 y no se murió ninguno fuera de los hospitales como sucedió en otros países. En tanto, una reportera cuestionó que sí se registraron muertes a las afueras de las unidades médicas, por lo que AMLO respondió que tiene otros datos. Finalmente, volvió a resaltar que en el 2023 tendrá uno de los mejores sistemas del mundo tras hablar sobre el desabasto de medicamentos.